Las serpientes suelen ser atemorizantes para propios y extraños. Por lo regular muchos suelen considerarlos como animales salvajes, debido a que no suelen ser controlables ni mucho menos dóciles para domesticarlos. En la actualidad existen 3000 especies de serpientes y la mayoría de estas suelen tener el mismo patrón de ser salvajes y peligrosas. Sin embargo, el dato curioso es que, de las casi 3000 especies de serpientes que podemos encontrar en la naturaleza, solo un 10% son de tipo venenosas. De las actualmente existentes hoy te muestro las 10 serpientes que son consideradas como las más venenosas y peligrosas del mundo. Las serpientes de cascabel, pertenecientes al género Crotalus, son unas de las serpientes venenosas más conocidas y famosas en el mundo entero. Esta serpiente es fácilmente identificable por el traqueteo que hace con el cascabel que tiene en la punta de la cola. Con el cual pueden ser escuchadas a una distancia de casi 20 metros. Este sonido lo emiten principalmente cuando se sienten amenazadas. La serpiente de cascabel tiene una lengua bífida que colea hacia arriba y abajo, la cual recoge partículas microscópicas y gases del aire. Son serpientes endémicas del continente americano, desde el sudeste de Canadá hasta el norte de Argentina y son capaces de atacar con una distancia de dos tercios de su longitud. Se considera la cascabel diamante del este como la más venenosa de esta especie. Sorprendentemente se considera a las cascabeles jóvenes más peligrosas que las adultas debido a su incapacidad de controlar la cantidad de veneno inyectado. La mayoría de las serpientes de cascabel poseen un veneno hemotóxico, toxina que destruye los glóbulos rojos, interrumpiendo el flujo sanguíneo por coagulación y produce degeneración de los órganos y daño generalizado de los tejidos. 9. Víbora de la muerte. Comúnmente llamadas víboras de la muerte, debido a que se le considera una serpiente extremadamente venenosa. Su nombre real es Antarcticus y son nativas de Australia y Nueva Guinea e islas cercanas. Estas serpientes cazan y matan a algunas especies incluidas en esta lista, por lo general a través de una emboscada. Pueden crecer hasta una longitud de 70 a 100 centímetros, aunque por lo general suelen medir entre 40 y 50 centímetros. El veneno inyectado en promedio por esta serpiente está entre los 40 a 100 miligramos, el cual es considerado extremadamente tóxico, siendo una de las más peligrosas del mundo. A diferencia de la mayoría de serpientes, su veneno neurotóxico que no contiene ni hemotoxinas ni miotoxinas. Aunque al principio la mordedura puede causar una parálisis leve, si esta no es tratada podría devenir un paro respiratorio en unas 6 horas, causando la muerte. La mayoría de especies de cobra no aparecen en este top, pero la cobra filipina es la excepción. La cobra filipina, es una especie endémica, que habita en zonas de gran vegetación como las junglas y bosques de las filipinas, su aspecto es muy similar al de las otras cobras y su veneno es altamente mortífero, causando gran daño al morder, en especial al sistema nervioso de la víctima. Gota, agota su veneno es el más mortal de todas las cobras y son capaces de escupir su veneno a una distancia de 3 metros. Pero el veneno paradójicamente es algo vital para la subsistencia de esta especie, cumpliendo una doble función, por un lado con él se defiende del peligro que le asecha, y por el otro con la mordedura logra dejar indefensos los animales que caza para su alimentación. Su veneno es una neurotoxina que afecta a la función cardíaca y respiratoria del cuerpo humano, y puede producir neurotoxicidad, parálisis respiratoria y muerte en 30 minutos. 7. Serpiente tigre. En todo el sur de Australia no existe animal tan letal como la serpiente tigre. A pesar de que su color es muy variable a menudo presentan rayas como las del tigre. Su porcentaje tan elevado de mortalidad le concede mención especial dentro de este top, y es que sumado a la efectividad de sus movimientos, que en la mayoría de los casos, le permiten atacar y matar a sus víctimas en pocas horas, si no recibe tratamiento a tiempo. Su nombre obedece a las rayas contrastantes a lo largo de su cuerpo que se asemejan a las del tigre. La mordedura de estas serpientes puede ocasionar la muerte dentro de los 30 minutos, pero toma generalmente de 6 a 24 horas si no se trata. Antes del desarrollo del antídoto la taza de mortalidad de las serpientes tigre era del 60 a 70%. Generalmente la serpiente tigre huirá si se encuentra con alguien, pero puede llegar a ser muy agresiva si se siente acorralada, atacando con una exactitud infalible. Tolerante a las bajas temperaturas, esta serpiente puede estar activa en noches cálidas. 6. Mamba negra. La temida mamba negra se encuentra en muchas partes del continente africano, son conocidos por ser muy agresivas y por atacar con mortal precisión. También es la serpiente terrestre más rápida del mundo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Estas temibles serpientes pueden morder hasta 12 veces seguidas. La tasa de mortalidad es la más alta de todas las serpientes venenosas, con un casi 100% de mortalidad. Una sola mordedura es capaz de matar de 10 a 25 adultos. Su mordedura entrega en promedio cerca de 100 a 120 miligramos de veneno. Si el veneno alcanza una vena, con 0,25 miligramos de veneno es más que suficiente para matar a un ser humano en el 50% de los casos. El veneno es una neurotoxina de acción rápida, por lo que. Si la víctima no recibe atención médica, los síntomas avanzarán rápidamente hacia un dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, palidez, shock, nefrotoxicidad, toxicidad cardiovascular y parálisis, y finalmente coma y muerte. 5. Taipan. Nuevamente por Australia nos encontramos con esta serpiente que se caracteriza por su gran envergadura, su rapidez y la elevada toxicidad de su veneno, considerado como uno de los más potentes del mundo. Su veneno es considerado 20 veces más fuerte que el de la cobra. Ha sido comparada con la ya antes mencionada mamba negra africana en su morfología, ecología y comportamiento, y comparte los primeros lugares con esta entre las serpientes más venenosas del mundo. Su veneno es tan potente que la cantidad que contiene una sola mordedura puede causar la muerte de unos 125 hombres. Su veneno coagula la sangre de la víctima lo que bloquea las arterias, además de ser demasiado neurotóxico. A pesar de que existe un antídoto su veneno puede provocar la muerte de un ser humano en cuestión de minutos, normalmente en una hora, aún con la aplicación exitosa de un antídoto. 4. La serpiente malaya o craite azul es, por lejos, la más mortal de esta especie. Se encuentran en todo el sudeste de Asia e Indonesia. El 50% de las mordeduras de la craite azul son mortales, incluso con la administración de un antídoto. Las craites cazan y matan a otras serpientes, incluso canibalizan a otros craites. Son una especie nocturna, y son más agresivos cuando se encuentran en la oscuridad. Sin embargo, en general son bastante tímidos y con frecuencia tratan de ocultarse en vez de pelear. El veneno es una neurotoxina, 16 veces más potente que el de una cobra. En las víctimas rápidamente se produce parálisis muscular, mediante la anulación de la capacidad de las terminaciones nerviosas, seguido por un período de excitación masiva, calambres, temblores, espasmos, que finalmente terminan con parálisis. La muerte en las víctimas generalmente ocurre dentro de las 6 o 12 horas después de la picadura de craite. Incluso si los pacientes llegan a un hospital, el estado de coma permanente e incluso la muerte cerebral por hipoxia es inminente. Afortunadamente, las mordeduras de craite son raras debido a su naturaleza nocturna. La serpiente marrón oriental es una de las serpientes más venenosas y letales del mundo. Nativa de Australia y combinada con un hábitat que incluye la poblada costa este. No dejes que el nombre inocuo de esta serpiente te engañe, ya que su veneno es suficiente para matar a un humano adulto. Existen una variedad de subespecies, pero la serpiente marrón del este es la más venenosa de su género. Y aunque buscan evitar la confrontación, su veneno es muy tóxico. Se caracteriza por moverse rápidamente, y pueden ser agresivos en ciertas circunstancias, se ha sabido que pueden perseguir a sus agresores y en varias ocasiones atacarlos. Incluso las más jóvenes pueden matar a un humano. El veneno de la serpiente marrón es lento para producir sus efectos, pero una vez que afloran los síntomas estos avanzan con ferot rapidez. El veneno contiene neurotóxicas y coagulantes de la sangre. Estas serpientes reaccionan solo al movimiento, por lo que si te llegas a atoparte con una, es mejor quedarte quieto, y así no tendrás que enfrentarte a una de las serpientes más venenosas del mundo. 2. Serpiente Marina Esta serpiente habita en las aguas alrededor del sudeste asiático y el norte de Australia. La mayoría de especies de serpiente de mar se alimentan de peces, especialmente de ánguilas. Sin embargo, también suelen alimentarse de moluscos y crustáceos y gambas, mientras que algunos otros se alimentan solo de los huevos de peces, lo cual es inusual para una serpiente venenosa. La serpiente marina es la más venenosa del mundo. Capaz de matar a mil personas con solo unos pocos miligramos de su ponzoña. La dosis mortal de veneno de una serpiente marina bandeada es de 1.5 miligramos, y son capaces de producir hasta 15 miligramos de veneno, de modo que cada mordedura es capaz de matar a 10 personas, lo que la convierte en uno de los seres más mortíferos del mundo. Las principales víctimas humanas de estas serpientes son los pescadores, quienes pueden encontrarse con estas víboras al retirar las cestas de pesca en el mar. Pero por suerte para los bañistas y los buceadores, la serpiente marina bandeada es muy dócil y sus colmillos están implantados muy atrás. La anaconda es la serpiente más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta 9 metros de longitud, y un peso de 45 a 80 kilogramos. Generalmente las hembras suelen ser más grandes que los machos. La anaconda es quizá la mayor serpiente conocida, por su papel estelar en la película Anaconda del año 1997. No obstante, en la vida real las anacondas no suelen ser tan gigantes, ni aterradoras como en la película. Sin embargo pueden ser animales que se enojan con mucha facilidad. El peor lugar para encontrarnos con una anaconda es el agua ya que son muy veloces nadando. Se alimentan de animales grandes como ciervos, jaguares y cerdos entre otros. A diferencia de las demás serpientes, las anacondas no son venenosas, sino que son constrictoras, se enrollan en el cuerpo de su presa hasta asfixiarla, para luego devorarlas enteras. Esto lo logran ya que sus mandíbulas se pueden desencajar y esto les permite abrir sus fauces hasta 180 grados. Una vez que devoran a su presa llegan a pasar meses sin comer. Un estudio científico encontró una anaconda verde que pesaba 97,5 kilogramos. Existen rumores no confirmados de un ejemplar que pesaba 227 kilogramos. Si les gustó el video no olviden dejar su like. También puedes suscribirte para no perderte de cada video que subo. Yo me despido, hasta pronto.